Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, tal vez alguien de ustedes está pasando por lo mismo que yo en este momento de que cuando... yo tengo otro canal de YouTube, no tengo más de un canal y bueno, mismo para acceder a YouTube Studio ahí queda cargando, no puedo acceder a YouTube Studio ni tampoco puedo cambiar entre mis cuentas si tengo la opción de subir video, transmitir en vivo, crear publicación y... pero... algo fundamental, ¿no? para los que subimos videos, poder administrar el contenido en YouTube Studio y también cuando... tengo otro canal en el que subo otra clase de videos con otro perfil el canal y ahora justamente iba a subir un video que estaba editando ahí más o menos, un poco lo iba a subir al otro canal, DavidDC y lo que sucede es esto que queda cargando así, no puedo acceder a YouTube Studio ni... ni cambiar entre mis cuentas ni cambiar a mi otro canal eh... tal parece espero no sea un hackeo ya me estuve fijando en mis opciones de seguridad de Google y bueno, les recomiendo que tengan activado eh... activado eh... la verificación en dos pasos de Google o sea pongan en Google mismo pongan eh... verificación en dos... pasos de mi cuenta de YouTube o... bueno ahí tienen videos también que les pueden eh... ayudar si están medios eh... medios enliados en este momento eh... pero activen esa verificación en dos pasos con su número de teléfono por si acaso no sea un ataque esto informático ya sabemos que las cosas no están muy... muy bien eh... mundialmente hablando la cuestión es que... eh... hay que tomar eh... medidas eh... como les digo, si puedo subir videos, transmitir... bueno, aunque no lo probé, ¿no? si tengo la opción, a eso me refiero pero lo que es cambiar a mi otros... a mis otros canales, cambiar entre cuentas, no puedo lo... lo que dice fue en mi celular te dice enviar sugerencias y tal vez desde la PC puedas poner YouTube support o equipo de soporte o... no sé pero en el celular me pasa que intenté también en el celular y... y bueno, por lo menos me da la opción de hubo... dice hubo un error eh... reintentar y enviar sugerencias y bueno, ahí en enviar sugerencias tomé captura de pantalla señalar... te hacen señalar los errores de lo que está pasando eh... y bueno, puse flechita ahí y... y les mostré con captura de pantalla y envié la sugerencia así que pienso que todos tendríamos que hacer esto si estás pasando por esta situación en este momento y bueno, y ahora me voy a enterar si voy a poder subir este video eh... espero sus comentarios y a ver qué han hecho ustedes si lo han solucionado de otra forma y si no, bueno a mandar sugerencias a escribirle a YouTube y a... a... a reclamar porque... no sea cosa de que nos dejen sin los canales, ¿no? o sea... veremos qué pasa eh... lo leo en los comentarios estamos conversando ahí porque... bueno la verdad estos errores y estas cosas están muy... muy de menos está muy feo esto así eh... hasta el próximo video chao, chao chao, chao chao, chao